Domingo 17 de marzo de 10 a 16 horas, octava edición variada de mar en Balneario Marisol. Organiza Club Esportivo y Recreativo Alquequen de Oriente. Primer premio 5 millones de pesos, segundo 2 millones, tercero 1 millón. Premios hasta el vigésimo puesto. A la Corvina de mayor peso al primero 360 mil pesos, segundo 240 mil, tercero 120 mil. Premios a damas cadetes y socios. Domingo 17 de marzo en Balneario Marisol. ¡Gracias!